¿Cómo es la historia? Aproximadamente de aceite. Aceite de oliva elegido de Leopold. 20 centímetros cúbicos son dos cucharadas y un poquito. Sí, ahí. El ojímetro de Leopold funciona a la perfección. Y ahí empezamos a mezclar. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Alrededor, ¿eh? Alrededor. Sí. No me pongan la sal. ¿No funciona? Sí, me parece viejo. Ahí. Puchona, como decía. Ahí está. No me la ponga donde está la levadura. La levadura no. Ahí empezamos y ahora vamos a ir agregándole agua. ¿Agua cuánto? Porque yo sé que va a depender... Va a depender más o menos, pero son unos 50 centímetros cúbicos. Mirá el ruido que hace el micrófono que tenemos dispuesto. ¿Querés ver? Mirá, mirá. Qué impresionante. Es la tecnología que tenemos acá en el techo. Claro, ese es. ¿Cómo está Darby? ¿Viste, viste? ¿Cómo está Darby? Hacemos zoom y todo. Y ahora sí incorporamos todo. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Ahí está. Vamos con otro chorrito. Otra vez. ¿Cómo que es una cascada acá? Sí, no, no. Va, va. Es un chorrito, ¿no? Va. Y ahí empezamos. Y ahora metemos mano. Esa de pizza. Porque esta es flor de salchicha la que vamos a estar cocinando. Sí. O sea, y a propósito... Muy bien. Y a propósito, flor de salchicha es la que tenemos bailando aquí. ¡Oh! ¿Qué es la cocina de Leopardo? Flor de baile. Flor de salchicha. Bien, mueva, mueva, mueva. Qué gran. El aplauso. No manjes, la gente aplaude la salchicha bailantera, bailadora, ¿eh? O bailarina. Mirá, mirá, mirá. ¡Bueno! ¿Qué pasito? ¿Qué hace? Me gustó el pasito, ¿eh? Le pisen la preparación al gran Leopardo. ¿Ahí? Sí. Que ya se desprende viendo las paredes. La vamos a volcar acá. No, dame que yo me gusta asistirte. Y ahí empezamos a amasar. Tiene que quedar blandita la masa. ¿Esto ya está? Eso ya está todo. ¿Vas a precisar más agua? No. No, no, porque la masa está bien. La masa está bien. La tenés que llevar a fermentar, doble del volumen, como siempre. O sea, pero tenemos que tener una masa que no se nos pegue ni en las manos ni en la mesada. No, claro. Vos viste que se va... Viste, ¿no? Se desprende. Se empieza a desprender de la mano, de la mesada. A mí me gusta eso para tener referencia, ¿viste? El tipo de masa que hay que desarrollar. Ahí está. No, no está tan dura, mire. Y esto lo vamos a poner... Generalmente ahora, en esta época, lo ponemos así, tapado. De repente, con un paño húmedo, en un lugar al abrigo. Tráeme la campera. Sí, ahí está. Acá, lo ponemos acá. Ponelo ahí. Y vamos a... Yo ya tengo uno que está fermentado al doble. Y acá es la mitad de la masa que es. Siempre se empieza a amasar desde el medio. Bueno. A estirar desde el medio. A estirar, exactamente. Estiramos desde el medio. Y siempre los movimientos... Sí. Preferentemente se hacen en forma así. No así. Claro. Porque cuando vos haces así, esta mano aprieta más... Distribuí la fuerza de la manera distinta. ...que esta otra mano. Entonces... Chicos, fuerza pareja hay que darle. Fuerza pareja. ¿Entendés? Bueno. Sí. Sí. Vamos ahora. La desgasificaste, ¿no? La masa. Sí, sí, sí. Además después de esto... Y ahora hacemos círculo, chicos. Cual si fuera una tapa de empanada. Ahí está. ¿Está? Después esto lo... Esto lo volvés de vuelta, lo volvés a apretar. Y hacemos otra. Pero no tenemos tiempo. Lo que tenemos ahora es... Leones. Leones. ¿Vieron que el círculo que cortó Leo es casi que del tamaño de la leones? Correcto. Cruzamos dos tapas. ¿Está? Lo que vamos a hacer es marcar... ...una consulta. Sí. ¿Puedo poner otro... ¿Piambre? No. ¿Piambreonesa? Sí. Por ejemplo, acá están pidiendo... Ya están haciendo pedidos. Salamos. Daniela está pidiendo salamos. Unicado. Para el control, alrededor del control va a ver que está lleno. Sí. Hacemos una cruz. Marcamos. No cortamos. Con el chiquito... Lo voy a poner acá. No cortamos. Dejásela a Darwin que está en el techo. Darwin. Ahí está. Viste que solo marcamos. En cruz. Y ahora voy de vuelta. Sin llegar al medio. O sea, tomamos de referencia el círculo que marcamos. Ahí. Todo. Corten todo. La leonesa, el fiambre que quieran. Todo. Todo. Hay que cortar. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Ahí. Y ahora lo que hacemos es levantamos y pegamos. Pegamos entre sí. Ahí. 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 Y esto, así como está. ¡Wow! Y bueno, si podemos... Impresionante, ¿eh? Estiramos este. Pará. ¿Vos le pusiste algo arriba? ¿La pintaste con algo? Eh, con un poquito de aceite. ¿Se le puede poner un poquito de aceite? Tenemos. Ya. Pará. ¿Y esto cuánto de horno lleva, Leo? No es aceite así. Mirá, mirá, mirá. ¿Le pones desodorante para que no...? Eso es un poquito de aceite para que quede brilloso, como quedaron aquellos. Fundamental el perfume. ¿Cuánto de horno? Mirá, más o menos unos 15 minutos. 15 minutos de horno precalentado a... ¿Le tenemos ya? Sí, 180, 200 grados. Ahí tenemos acá, acá está. ¿Querés que te muestre de vuelta esta? ¿Vamos con esta? Hacemos el último, marcamos. Por si te quedó duda. Marcamos. Marcamos, hacemos uno en el medio. ¿Querés que yo lo corte? Dale. Yo lo corto, mirá. Acá, está casi. Acá. Acá, una cruz primero, ¿no? Correcto. En realidad vamos a hacer dos cruces. No, tres cruces no, porque está de acuerdo. Acá hacemos otra para acá. Si no, va a ser un funcionario hepático, tres cruces. Claro. Otra para acá. Y ahí al medio. Y el último acá. Entonces, después, ¿qué hacemos? Con los pétalos o gajitos que nos quedan, lo que sea, los unimos. Así, ¿no? Perfecto. Este acá. ¿Cómo va a aprender? Hay que tratarlo, porque la masa es muy delicada. Hay que tratarlo con cuidado. Claro, porque después, viste que va fermentando y ella va tomando. ¿Cómo me quedó, Leo? Espectacular. ¿Me podés llevar ahí al sabor de Leo? Pero vámonos a trabajar. Rivera y Luis Alberto Herrera. Ponelo acá de este lado. Ahí estaba el teléfono, 1228, 1582. Acá. Y acá tenemos todo un jardín. Ahí, perfecto. Y vamos a cocinarlo. ¿Cuánto me dijiste? Y van a demorar unos 10 minutos, más o menos. 10 minutos casi que al término del programa lo tenemos. ¿Cómo está esta agüita que tengo acá? Porque, ¿qué pasa? Como no le dimos mucha fermentación antes, vamos a hacer una trampita para poder lograr un poquito de vapor. Ah, pone el agua ahí. Ah, ¿la tiraste en el horno? Sí. Técnicas, técnicas que te enseñan, secretos que te enseñan el gran Leopardo. Eso hace vapor y hace que la pieza demore más en desarrollarse. Entonces, va a crecer más. Aprendan, aprendan de un maestro. Leopardo de Ceguita, sacamos esta receta maravillosa que espero que ustedes la puedan también hacer en sus casas. Bueno. Muchachos, tenemos que ir respiriéndonos. Bicho, ¿puedo bichar? Sí, ¿puedo bichar? Bicho, vamos. Dale, bichar. Ay, 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 está casi pronto. Opi, opi. Muy bien, muy bien, delicia. Bueno, muy bien. Bueno, ¿lo encontremos mañana? Mañana, mañana, mañana. Mañana, 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 mañana. Tengan un lindo lunes. Chau, chau. Chau, chau.